¿Cómo fue la increíble historia que trajo a Bulk de vuelta a la serie? ¿Por qué motivo comenzaron las temporadas dobles? ¿Cómo fue hacer a Decker la vuelta de Ricardo Medina Jr. al programa? ¿Esta temporada rompió récords en ventas? Power Ranger Samurai basado en Samurai Sentai Shin Kenja lleva a los Rangers de vuelta a su dueño original. Hey amigos, ¿cómo están? Soy Nick y en el día de hoy vamos a ver los secretos de Power Ranger Samurai y Super Samurai. No se olviden de suscribirse al canal y seguirme en arrobanico.iasiancio Casi al mismo tiempo que Disney buscaba un comprador para la propiedad de los Power Rangers Hayam Saban fundó Saban Brands, una nueva rama de Saban Capital Group antes Saban Entertainment. Pensó que deberíamos crear una empresa donde compraríamos algunas marcas antiguas y ver qué podríamos hacer, dice Joel Andrick quien se convirtió en el director creativo de SCG en 2004 después de dejar el puesto de ejecutivo en ABC Family. Hayam dijo a Disney Veo que ustedes no han abrazado totalmente a los Power Rangers continúa Andrick No parece un ajuste corporativo para su organización ¿Qué hay de vendérnoslo de nuevo? Y antes de que te dieras cuenta, éramos los dueños Hayam no podría haber estado más feliz de volver a ser dueño de los Power Rangers Vive y respira esta cosa Y creo que al final del día, se lo perdió No juega al golf, no bebe buenos vinos, ni tiene colecciones extravagantes Este es su hobby y su amor Una vez que Saban Brands volvió a adquirir la serie firmaron un acuerdo con Nickelodeon para emitir una nueva temporada a partir del invierno de 2011 Hasta el debut de la nueva temporada una versión reeditada producida por Disney de los primeros 32 episodios de Mighty Morphin Power Rangers se emitieron con efectos especiales actualizados La nueva temporada Power Rangers Samurai utilizó imágenes de la temporada japonesa Super Sentai Samurai Sentai Shinkensha y apuntó a un tono más brillante y claro que las dos temporadas anteriores El programa se continuaría rodando en Nueva Zelanda por los beneficios económicos y por ahora el experimentado equipo local que se había vuelto experto en manejar estos desafiantes horarios del programa Jonathan Satcher regresó como productor ejecutivo y Sally Campbell como productora y Koichi Sakamoto regresó para dirigir la unidad de acción de la temporada Go Go Samurai La primera temporada controlada por Saban en muchos años narraría las aventuras de los Samurai Power Rangers mientras luchaban contra los malvados monstruos Nightlock y sus soldados de infantería los Moogers un grupo liderado por el malévolo Master Sandred los Nightlock están empeñados en sumergir el planeta Tierra en una gran inundación de las malvadas aguas del río Sansu sin un suministro constante de este agua los Nightlock corren el riesgo de secarse y romperse en pedazos Sandred fue interpretado por Jeff Zuterman en la temporada se introdujeron varios conceptos nuevos los Samurais Power Rangers utilizarían Samurizers Morphers para dibujar Power Symbols basados en símbolos kanji en el aire con el fin de activar el proceso morphing o convocar a sus Swords los diseños de estos Swords se inspiraron en el origami e incluían a un león rojo, un dragón azul, un mono amarillo, una tortuga rosa y un oso verde conocidos como Swords plegables los Swords de tamaño de un juguete se doblaron en forma y se transformaron en amuletos que llevarían los Rangers cuando cada Ranger los llama podrían crecer a un tamaño gigante para luchar contra sus oponentes otros símbolos de poder dibujados por sus Samurizers podrían convocar ráfagas de viento un portal al mundo de los sueños o incluso un automóvil deportivo Samurai tuvo otro giro más los poderes de los Samurai Rangers se transmiten de generación en generación los Rangers están dirigidos por el mentor Ji, interpretado por René Naufauju, el emperador groom de SPD Ji vive en Jeeva House con Jaiden, quien es el décimo octavo descendiente de los Samurai Rangers originales Jeeva House fue el conjunto favorito del diseñador de producción Miro Harre de todos los que creó para temporadas de Power Rangers Jeeva House fue un diseño desde cero, dice ciertamente tuvimos suficiente guía para saber qué actividades hacían y lo que tendríamos que realizar allí sabíamos que el entorno estaría fuertemente basado en la estética japonesa investigué mucho sobre esto cuando lo estaba diseñando para la fachada construida en el lote del estudio Harre diseñó el paisaje del jardín todo americano por primera vez en muchos años el programa contó con un elenco de Rangers totalmente estadounidense Alex Herdman, quien interpretó a Jaden, el Samurai Ranger Rojo recuerda vestirse como el Ranger Rojo para tantos Halloweens mi mamá se cansó de eso el californiano se crió estudiando karate, judo y jiu-jitsu brasileño convertirme en Power Ranger fue todo lo que soñé cuando era niño cuando corría peleando contra los arbustos con palos, dice Herdman así que para mí, darles eso a otros niños fue un gran honor Nanji de Tieji interpreta a Kevin un nadador de nivel olímpico que se convierte en el Samurai Ranger azul Nanji señala que los actores se conocieron por primera vez en el aeropuerto estábamos felices de haber sido elegidos luego en el avión a Nueva Zelanda nos dimos cuenta que realmente teníamos que sacar a estos personajes adelante Nanji y sus compañeros de reparto eran muy conscientes de que el éxito de sus actuaciones sería vital para la continuación de la franquicia podría ser una posibilidad para que los Power Rangers se hundan pero nos juntamos y desarrollamos estos personajes para que se puedan identificar Héctor David Jr. interpreta a Mike, el Samurai Ranger verde el hecho de que interprete a un superhéroe es más que un sueño de la infancia para mí, dice David quien como Alex Herdman se vistió como su Ranger favorito de Halloween el actor estaba tan concentrado en ganar este papel del Green Ranger Samurai que incluso comenzó a vestirse de verde de pies a la cabeza antes de su primera audición y continuó durante las tres audiciones que le siguieron Sabía que este papel era para mí, dijo Brittany Ann Pirtle quien interpretó a Emily, la Samurai amarilla quien tenía experiencia como animadora competitiva Pirtle describe a Emily como la hermana pequeña del grupo muy ingenia y alegre tratando de animar a todos todo el tiempo En realidad es muy agradable ir a trabajar y jugar con ella todos los días porque no podés ir a trabajar con un mal carácter Cuando nos mudamos a Nueva Zelanda nos dedicamos directamente al entrenamiento de acrobacias recuerda Erika Fong, quien interpreta a la Ranger Pink Samurai Mia Watanabe Me criaron aprendiendo taekwondo y definitivamente eso ayudó pero recuerdo que no me moví después de la primera semana Fong admite que ella y Mia comparten características maternas pero una cosa que no compartimos es que Mia es una chica terrible y puede preparar un festín Después de la radición de Power Ranger, un sexto Ranger se uniría al equipo más adelante en la temporada El actor Steve Schuyler había sido parte de un grupo de pop tailandés e interpretó también a un miembro del grupo acapella de Wormlands en Glee antes de ser elegido como el Gold Samurai Ranger Antonio García De niño estudió boxeo, Muay Thai, taekwondo y jaoling Tomé todo lo que aprendí y puse diferentes elementos de estos en mi propio estilo de lucha dice Mi personaje fue autodidacta así que eso me encantó Razones para una segunda temporada Uno de los cambios más notables de Saban Brand en la franquicia readquirida fue uno de los modelos en los cuales se producirían dos temporadas más cortas consecutivas utilizando imágenes de la misma temporada de Sentai y transmitiéndola en el transcurso de dos años Samurai emitió 23 episodios entre febrero y diciembre del 2011 y luego Super Samurai continuó con la trama con 22 episodios en 2012 Aunque este cambio no se aplicaría necesariamente a cada nueva temporada fue un paso adelante audaz para la serie Una razón detrás de este cambio fue que Nickelodeon tiende a exhibir programas en grupos de 20 dice Brian Cassettini Pero otra parte de la razón es que los fans se interesan por los personajes y luego de un año bebieron un sorbo Queríamos que los fans se enamoraran de los personajes durante el primer año y luego pudieran disfrutarlos por un segundo Esta fue una variación notable en la estrategia de cambiar al erenco después de un año Otro factor determinante fue el desafío al que se enfrentan los minoristas de juguetes que habían estado luchando por vender acciones relacionadas con una temporada específica antes de comenzar la próxima Si los swords de las nuevas temporadas fueran dinosaurios y los minoristas todavía tuvieran los swords de la temporada anterior en los estantes simplemente no podrían cambiarlos y venderlos lo suficientemente rápido explica Joel Andrick Al mantener los mismos temas, swords, armas, cast, morphers en el transcurso de dos años el espectáculo daría a los licenciatarios y minoristas una mayor ventana para poder vender acciones antes de cambiar a nuevos productos Para los espectadores, los titulares de licencias y los minoristas es simplemente una excelente manera de renovar la propiedad así que cada dos años se convirtió en la regla general para una temporada de Power Rangers De vuelta en casa Samurai trajo de vuelta un elemento básico de la narración de Power Rangers con un nuevo alivio de dúo cómico Los personajes fueron originalmente concebidos como Big Jack y Skinny Mac un par de barrenderos cantando Durante las audiciones se le pidió a Paul Scheer, Bulk que dirigiera alguna de las devoluciones de la llamada de los actores para Jack y Mac Durante alguno de esos callbacks me pidieron que actuara frente a la cámara con un par de candidatos explica Scheer Uno de ellos fue el actor Felix Ryan Después de que Saban Brands viera las imágenes de nosotros dos juntos decidieron que tendría más sentido pedirme que volviera Entonces Big Jack y Skinny Mac no entró en el programa En cambio Felix Ryan fue elegido como Spike Skulovich el hijo de Skul que se quedaría con su tío Volk mientras entrena para ser un Samurai Los fanáticos celebraron el regreso de un favorito pero estaban confundidos porque Volk y Spike tenían muy poca interacción con los Power Rangers Si parecía que estaban solos es porque lo estaban Paul no pudo mudarse a Nueva Zelanda así que lo tuvimos por tiempo limitado explica el escritor de la serie Samurai James Bates Los productores optaron por utilizar al personaje amado incluso con la participación limitada de Scheer Filmaba sus partes de tres episodios a la vez dice Bates No fue una elección creativa sino que más bien una solución creativa Más tarde los fanáticos se divirtieron al ver un cameo de Jason Narvai como Skul en el episodio final de Super Samurai cuando recoge a Spike en una limusina Otro actor veterano de los Power Rangers regresó para interpretar al villano más inusual Bueno, Ricardo Medina Jr. que había interpretado a Cole Levance en Wild Force regresó a la franquicia como Decker un híbrido humano Nylok maldito con amnesia La historia de fondo de Decker involucra al general guitarrista de Sander Daiju, Kate Elliott quien una vez fue la esposa humana de Decker Dahlia interpretada en forma humana por Rujen Dubray No sé por qué está vistiendo un smoking en el flashback de su boda dice Bates del antihéroe Decker pero fue un personaje increíble para escribir Un falso comienzo Power Rangers Samurai se estrenó el 7 de febrero de 2011 con el episodio de Team Unite que en realidad fue el tercer episodio de la temporada los dos primeros episodios Origins parte 1 y Origins parte 2 finalmente se mostraron como los dos últimos en esta carrera de Samurai Si bien esta fue la primera vez para Power Rangers la serie logró un éxito de audiencia que no había visto desde la era original de Saban Otro aspecto notable de Samurai fue que trajo de vuelta a los equipos con los Rangers anteriores un elemento favorito de los fanáticos de la serie que se había descuidado durante varias temporadas Queríamos tener un gran pulso en el contenido dice Brian Cassettini Vimos la oportunidad de contar una historia más grande con el metraje que existía y lo hicimos Fue tan simple como eso El especial de dos partes de Choque de Rangers Rojos la película utilizó imágenes de dos películas de Super Sentai Samurai Sentai Shinkensha en la película La Guerra Fatídica y Shinkensha vs Go On Her Hinmaku Bang Choque de los Rangers Rojos también trajo de vuelta al Red Ranger de RPM Scott Truman en el primer equipo de 5 años aunque solo se lo vio en su apariencia Morph porque RPM siempre quieres volver a algo que está familiarizado con la audiencia y RPM tuvo un gran atractivo para ese super fandom Saban Brand luego buscó sus raíces de marketing para reiniciar la franquicia Sacamos nuestro libro de jugadas de los 90 en términos de marketing y promoción dice L.D. Dekel presidente de Saban Brand en ese momento y un miembro del equipo original detrás del programa Reavivamos muchas de esas estrategias incluido un enfoque en las bases de marketing para ser personajes disfrazados de Power Rangers que aparezcan en eventos de mercado local de forma continua y regular Saban también encontró el mundo digital y creó un juego interactivo en el sitio de Nickelodeon Nick.com que se convirtió en uno de los sitios web más populares atracciones juegos basados tanto en la temporada actual como en las anteriores también estaban disponibles en plataformas de iPhone los fanáticos de toda la vida podrían encontrar a los Power Rangers tanto en Facebook como en Instagram se convertirían también estos personajes en una presencia anual en la Comic Con de San Diego estas y otras estrategias llevaron a Samurai a traer un promedio de 2 millones de espectadores cada semana casi triplicando el promedio de RPM de 800.000 las ventas de juguete generaron 40 millones de dólares en ingreso Alex Herdman incluso fue nominado para el premio de Nickelodeon Kid's Choice Award como actor de televisión favorito lo mejor estaba por venir Power Rangers Super Samurai en los últimos episodios de Samurai los Rangers habían rescatado la legendaria pero rota Black Box un dispositivo creado por el primer Red Samurai Ranger usando Black Box uno de los Rangers puede asumir todos los poderes de los Rangers en su equipo ingresando al Super Mode y creando nuevas y poderosas combinaciones de Megazord en Super Samurai Antonio se las ingenia para arreglar este dispositivo que es crucial para derrotar al Maestro Sandred quien ha unido fuerzas con un nuevo villano Cerrator con la voz de Derek Judge la historia más importante de la temporada de Super Samurai se refiere a la revelación de que la hermana mayor perdida del Red Ranger Jayden Jeeva Lauren, Kimberly Crossman es la verdadera Red Ranger Jayden y Lauren fueron separados cuando eran niños para protegerlos mientras ella perfeccionaba el símbolo del sellado que finalmente vencería a los Nightlock cuando Lauren regresa a la casa Jeeva reemplaza a Jayden ya que ella era la decimoctava jefa legítima del clan Jeeva tenía grandes zapatos que llenar, dice Crossman la única neozelandesa nativa del elenco ser la primer mujer Ranger roja buena en la serie estadounidense fue algo que no tomé a la ligera nada tiene éxito como el éxito existía absolutamente el riesgo y la preocupación de que el relanzamiento no funcionara dice Lee Dekel sobre lo que el personal de Saban Brand ahora llama la era Neo-Saban donde comenzó podría ser siempre verde para nosotros sentimos que todavía había una oportunidad allí valió la pena correr el riesgo la venta de juguetes durante la temporada de Super Samurai se duplicaron a 80 millones de dólares en 2012 las ventas de disfraces de Power Rangers se triplicaron el tipo de narración dinámica que esperaban los fanáticos del programa pudimos contar historias más universales dice Jane Bates presentamos la trama sobre la hermana mayor del Red Ranger que termina siendo un Ranger presentamos villanos con arcos narrativos muy complejos el hecho que pudiéramos hacer todo eso y satisfacer al público más joven al mismo tiempo fue fantástico utilizando la fórmula probada del humor, el corazón y los increíbles monstruos de goma el regreso de Saban a los Power Rangers fue celebrado por aquellos que crecieron con la franquicia y acogido por la próxima generación de fanáticos las celebraciones estaban en línea de la siguiente temporada en la cual la franquicia alcanzaría un hito clave en su historia su vigésimo aniversario amigos, si les gustó este video denle un like suscríbanse al canal activen la campanita de notificación para enterarse cada vez que subo algún video arroba nico.yacien si es mi instagram me pueden seguir y bueno amigos, sin más que decir yo soy Nico y nos vemos en un próximo video chau 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 chau